El Zoológico El Zoológico la aurora nos deja a un lado las sorpresas. En esta ocasión, inicia un cuento nuevo protagonizado por Hansel y Gretel, dos lobos grises que marcan historia en Guatemala al ser los primeros ejemplares exhibidos en el país. La iniciativa contó con el apoyo de la Asociación Guatemalteca de Historia Natural y del Grupo Rosul para la construcción del recinto que, a partir de hoy, puedes visitar. A pesar de que estos animales son considerados como uno de los depredadores más letales del planeta, el veterinario del zoo, Kurtuches, explicó que se ha trabajado con ellos para hacerlos dóciles sin que pierdan su instinto. Por el momento, estos lobos son juveniles, están en un programa de entrenamiento, están con su cuidadora, ellas las están entrenando todo el tiempo y eso es un programa permanente del Zoológico de la aurora donde entrenamos a los animales para no necesitar contenerlos o agarrarlos para hacer un procedimiento médico, sino un animal que te recibe una pastilla o recibe una vacuna o puede ser trabajado fácilmente porque se vuelven animales dóciles y no se les obliga, sino es realmente un comportamiento voluntario. Hansel y Gretel, a pesar de que son negros, pertenecen a la especie de grises quienes habitan en el hemisferio norte de todo el mundo. La pareja de lobos ahora pertenece a la familia del Zoológico de la aurora y viven en un recinto amplio que se acopla a su especie. Estamos muy contentos realmente de haber podido construir un recinto bonito, un recinto amplio, adaptado a la especie, donde nuestra pareja de lobos esperamos que en unos dos o tres años ya estén en capacidad de reproducirse y generar una manada alí, que se vea muy bien, que se vea natural y que la gente pueda apreciar. El lugar se ha caracterizado por buscar la comodidad de sus habitantes y su desarrollo dentro del recinto previo a mostrarlo a los visitantes. Invitamos a todos los guatemaltecos que se vengan al Zoológico de la aurora, vengan a ver todo lo nuevo que estamos haciendo, el Zoológico siempre hay un paso adelante, siempre progresando y esto es lo nuevo que tenemos, es el nuevo recinto de lobos. PubliNews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.